Pero queremos ver la pista llena, venga la música Esa noche Otro pedo viejo Vámonos a bailar Dicen Me dijo mi país Puebla, mi estado San Isidro, Benito Mi barrio La maldita mugre De la 27 5 de mayo San Isidro, Colitepec Santa Lucía San Diego, Larganal San Juan, Quilombo Colonia La Mapa El famoso Prioli Las Pirardillas Yoy y Poño Gemelo y Grifo Frijol y Diqui Cepas y Mexicano Chompón Líber Chalán Gran familia de corazón Venga Todos mis chamacos son Suave 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 Oye pero que sasa sabor Desde Brooklyn Barrio Melody Van Riegel La hermosa Jennifer Y Fanny Pérez Cortés Puro Cortés Con nosotros La Leona Daisy Sandoval Alex Cielo La bella Brie Desde el próximo español Va mi chamaco Kevin Un chingo de cumulazos Sandoval Un tema más Ah no Último tema Viene mi compadre Si veis Que se preparen mi compadre Sandoval Vamos a bailar Muchos nos quieren Dice Muchos nos odia Dice Muchos nos odia Muchos nos quieren confiar Todos van a igualar Originales Para pinche cuándonos De corazón Baby Leo Para Gustavo Y la madrina René Rendi Pelusa Aldo y Maldito El Guillo Grifo Pachacali Yadi Pachapelí La vida solidera Los que faltaron El maldito Jolly Boy Venga Maldito Para La gente de San Luis Potosí Bienvenidos hoy Ya, 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 ya La gente de San Luis Potosí Bienvenidos hoy A esta fiesta Vámonos Ya Ya llegó la manta perrona Estrellita del éxito Rojas de Maldito Imperio Échale yerno Emilio Bravo Y toda banda Estrell éxito Todos mis chamacos De la cuatro Venga Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Que baile Lleida A perron Sí Toda mi gente de San Luis Potosí Bienvenidos De Yeñazo In the house A huevo Última tema Se nos vamos Cuide mi carnal Si ve Venga Lechale el sabor Pa' que le filme El barrio sonidero Dream TV Sonideando Nueva York Marcos En vivo Fílmale carnal Súbilo a Youtube Hazme famoso Venga Que bailen la melody Y la Daisy Venga Un chingo de cumonesos Con palo Con palo Yeah 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 Otro pedo viejo Venga Hay nomás que lloran las guitarritas Como el popo y la mujer no olvida La Virgen de la Lupe Está reconocida Puro putzana Banda Macira Callejeros Ojalá 18 de por vida Gran familia de corazón Sean Pagrano Diablo Gris Yaceja Quien es el chivo y el flaco SBB Facundo y el Gasper Tierno Joker Spider y José Lito Manny Inglesito Samurai con la risa Coñito y Chichín Puro Sean Pagrano Puro Cumbale Puro Cumbale Puro Cumbale Puro Cumbale Se va Se va Se va Último cachito de la noche Se va Se va Eso es todo Eso es todo Muchas gracias Damas y compañeros Queremos decirles Que vamos a dejar Los hermosos Próximas manos De mi carnal Saludos y ve Y vamos a regresar Más tardecito Únicamente estamos empezando Más tardecito de la noche Más tardecito de la noche